¡El Chocobar le pegó! ¡Burray! ¡Burray explota! Javier Burray, arquero de Barcelona, recientemente convocado a la selección ecuatoriana ante Italia. Tuvo una actuación buena con altibajos en su partido. Por eso hoy, vamos a ver qué tan bueno es Javier Burray en FC Mobile. Hasta ahora no hemos recibido ningún ataque del rival, más bien solo atacamos. Solo resumiré los goles y jugadas donde participe nuestro arquero, pero hasta ahora no ha sido protagonista. Y por fin, Tapsuba, esa pelota de Bulli, Doku, Sardes, se viene Doku. ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Burray inicio la jugada del gol, la verdadera cabra. ¡Ahí va manejando la pelota el cuadro alemán! ¡En serio! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Es porque soy negro! ¡Es porque soy sexy! ¡No puedo evitar ser sexy! ¡Me sale solo! Los servidores de EA cada vez peores, salvemos al FC Seguimos ganando, nuestra defensa es una muralla y Burray cómodo en el arco Seguimos que van a matar, al contrario, quieren llevarse la victoria Señores, partida Posición impejorable ¡Ahí está para pegarle! ¡Gol! ¡Sexa! Hasta ahora no hemos tenido un rival que nos intente siquiera llegar al arco Sardes ¡Esta es buena! ¡Parece buena! ¡Le pega! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Le gol! ¡Le toca, venga! ¡Atento, que ahí tiene chance! ¡Ahí está! ¡Esto es de Pelé! ¡Sí! ¡Se acabó el invicto en el arco! Primera llegada, primer gol, estaba frío aún ¡Cerca! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Llegó el... ¡Jejeje! ¡Avanza Salah y está con él! ¡Y está para el espante! ¡Gol! ¡Vamos, Tomela! ¡Le grabó un llame en un ponte! ¡Todo bien! El jugador iba a sorprender de esta manera, eh Dejó a los defensores pintaditos ¡Ven ahí en la recuperación! ¡Se está metiendo en campo rival Real Madrid! ¡Gol! ¡Si te lo cuentan con...! ¡Golazo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Golazo! ¡Uh! Vino un acátos United Sardes ¡Hasta ahí una mierda u otra parte! ¡Si lo claman, lo ganan! ¡Se viene! ¡Vamos! conclusión Sardes Y con esta jugada terminamos, solo dos goles en todos los partidos jugados, nada mal Y ahora, par de sobres Y ahora, par de sobres En un momento así, solo se puede reír ¿Próximo video? Y hasta aquí el video, arquerazo Burray, algo diferente a los que siempre hacen resúmenes de jugadores con media alta Gracias por ver el video y suscríbete para más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!